Lleve a cabo un acto ilícito, tiene que ser castigado, sea quien sea. Sí, a ustedes dos, la más que hay que… Sí, gracias, gracias, señor presidente. Alejandro Olelo, de la Resta. Pregúntese la hago en mi carácter de presidente de la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión. Esta es la más longeva de México, data de 1953. Presidente, estamos a 16 horas de que estalle ya una huelga en Notimex, la primera huelga que enfrentaría su administración dentro del propio gobierno. Esta huelga está a punto de estallar por dos razones fundamentales, presidente. La primera, que ayer las negociaciones por parte de la empresa fueron una simulación, no llevaron nada a dialogar con los colegas del sindicato. Y la Secretaría del Trabajo debe estar al tanto de que así fue lo que le estoy diciendo, que no es una mentira. También la Oficina de Comunicación Social de aquí de la Presidencia está al tanto de todo lo que ha ocurrido en Notimex, como 235 despidos de 320 trabajadores, 90 por ciento de los trabajadores despedidos fueron trabajadores de base, trabajadores sindicalizados, contraviniendo lo que usted instruyó desde el comienzo de su gobierno, que era no despedir trabajadores de base, no despedir trabajadores sindicalizados. También se creó un sindicato blanco en el que se ha obligado a la gente a afiliarse al sindicato y los que no se afilian son despedidos, señor presidente. Esto también, de alguna manera, contraviene lo que ustedes se comprometieron a defender en el caso del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, que es la libre asociación, la libertad sindical y también todos los derechos laborales, lo que de alguna manera pondría el gobierno sin autoridad moral para poder defender los derechos laborales. Presidente, ¿cuál fue la instrucción que usted dio a la directora de Notimex en este caso? Que se vayan a la huelga si es necesario, o ¿cuál sería la instrucción que le daría para resolver este conflicto laboral y conflicto político para su gobierno, presidente? Bueno, hay lineamientos generales, pues no he hablado yo con ella para darle instrucción a los derechos laborales, pero todos los servidores públicos actúan en función del Plan Nacional de Desarrollo y de los lineamientos generales acerca de hacer valer la legalidad, que haya un auténtico Estado de Derecho, que se respete la decisión de las autoridades encargadas de resolver en este caso estos conflictos. Son 85 demandas laborales, el 40 por ciento de los expedidos ha tenido que demandar. Hay una instancia, hay una autoridad que no recibe consigna, esa es una gran diferencia, porque antes de antemano se sabía quién iba a ganar, tanto en lo electoral como en este tipo de querellas o juicios, ahora no hay consigna. ¿Lo hace ella por mutuo propio, San Juan Martínez? Ella como representante en este caso de Notimex y ustedes como representantes de los trabajadores trabajadores tienen derechos y es una autoridad la que va a resolver, esa autoridad es a la que me refiero, sea la Secretaría del Trabajo, conciliación, no tiene ninguna indicación para inclinar la balanza en favor de nadie, o sea, tiene que actuar con rectitud, de conformidad con la ley y con la justicia. Entonces, dejemos que esa autoridad sea la que resuelva y que sea en el marco de la ley. Si llegan a un acuerdo, pues es lo mejor. No ofrecen nada a Notimex para llegar a un acuerdo, las autoridades de Notimex no han ofrecido nada para llegar a un acuerdo, simulan una negociación. Pero tiene que haber diálogo, y diálogo, y diálogo, y diálogo hasta el final. Y también, si no llega a un arreglo, no hay que tenerle miedo a la huelga. No le preocupa que haya una huelga ni aun en el contexto del T-MEC y lo que se compromete. No, no, no. Si está en la ley es un derecho de los trabajadores. O sea, ¿saben cuándo no habían huelgas? Pero sería una huelga por violaciones de parte de su gobierno, presidente, que se comprometió a respetar derechos laborales? Sí, pero si así lo decide el juez y qué tal que el juez diga que no es violación a ningún derecho. O sea, ¿por qué nos adelantamos?, ¿por qué no confiamos en que hay una autoridad distinta? No sé quién sea, pero nos está escuchando y nos han venido escuchando, no desde que estamos en el gobierno, llevamos años luchando. Yo estaba estudiando en la Facultad de Ciencia Política, iba yo de vacaciones a Palenque y me tocó asesorar a un sindicato, más que nada organizar un sindicato de trabajadores de triple A, de la madera. Estoy hablando de 1973, o sea, me tocó enfrentar a quienes no querían reconocer los derechos de los trabajadores, no pagaban en ese entonces ni siquiera el salario mínimo. Y les comento que en ese entonces el salario mínimo estaba dividido en zonas y esa zona era la que recibía menos salario mínimo y los trabajadores no tenían salario mínimo. Sí, pero no sólo eso, ¿saben cómo se producía el triple A? Talando la selva lacandona, acabando con la caoba, la reina de las maderas y una empresa con mucha prepotencia, mucho autoritarismo, y me tocó desde entonces defender a los trabajadores y muchas cosas más. Entonces, ¿cómo voy yo a negarme? O sea, no soy fifí. Espero que nadie se vaya a ofender, pero sí no soy fifí, no puedo yo ir en contra de los trabajadores ni dar instrucciones para perjudicar a los trabajadores. Yo busco la justicia, eso es. Entonces, mi recomendación es búsquense, encuéntrense, abrácense, lleguen a un acuerdo, eviten la huelga. Si no es posible que la autoridad correspondiente resuelva, pero tampoco… Oiga, que va a haber una huelga, ¿y qué hago? Si es un derecho… Imagínense lo que costó conseguir el derecho de huelga, pues nada más hay que recordar lo que pasó en Cananea y en Río Blanco. No se puede negar ese derecho, mucho menos romper una huelga, desconocer una demanda de los trabajadores. Entonces, ese es mi punto de vista, busquen el diálogo. Y también es mi opinión, respeto la opinión de otros, le tengo confianza a la directora de Notimex. Siempre digo lo que pienso. Por eso creo que si se serenan y buscan llegar a acuerdo, lo pueden conseguir. ¿Cuánto tiempo falta? A las cero horas con un minuto de mañana estalla la huelga. Hoy y mañana tienen para eso. Y que Jesús les ayude, como amable conciliador. Gracias, presidente. Las dos compañeras y ya. Gracias.